El vehículo se impactó contra la barrera de contención tras chocar por alcance con un transporte de personal en el Boulevard Fundadores, hecho que requirió el apoyo de autoridades. El incidente ocurrió alrededor de la medianoche a la altura de la colonia Magisterio, cuando el conductor de una Chevrolet Chevy se desplazaba en dirección de Oriente a Poniente a exceso de velocidad, de tal manera que perdió el control e impactó por detrás a un transporte de personal, lo que hizo que el Chevy se proyectara contra la base del puente, impactándose contra una barrera de contención. Testigos llamaron al 911 y paramédicos de la Cruz Roja acudieron y valoraron al conductor responsable que no sufrió lesiones graves y no requirió traslado a un hospital, mientras que en el transporte de personal no llevaba pasajeros y no hubo más personas afectadas. Por su parte, elementos de seguridad tomaron conocimiento y el automóvil fue retirado del lugar con una grúa para llevarlo al corralón, donde permanecerá hasta que el propietario pague los daños materiales a la vía pública y la multa correspondiente.